Ahora Tiza Jeans está más cerca de tu casa. Tiza Sicardi. Las colecciones completas de Tiza Jeans para mujer y hombre. Tiza Teens y Lolis and Diamonds. Tiza Sicardi. Aceptamos todas las tarjetas. Vestite con nosotros en calle 659, número 733, entre 9 y 10. Local 21 del Paseo Parque Sicardi. Tiza Sicardi. Seguinos en nuestras redes sociales.